Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida Tú quedaste en el ayer, con el que no te puede comprender ni entender Cuántas veces el corazón te quiso defender, pero pa' sentirme bien te deseo que te vaya bien Y no puedo entender en qué te fallé, trato de no fallecer Bebé, sé que ya se envejece, pero dejaré que el trago te haga lucir bien Hacerte el amor por última vez, con pasión olvidando la traición Con pasión olvidando la traición Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor ¿Qué pasó? El amor baby me da paz, pero al final de cuentas todo quedó en nada Sufre mamona, ya no te quiero, devuelve todo Vete al infierno, como Rodolfo, todo ha pasado Solo cenizas, ahora quedaron de las leñas de mi corazón Enfrentándome solo al dolor, mentira, todo fue un error Aléjate de mi vida nena por favor Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de eso amor Si yo ya salí y le asó, la luna no es de queso amor Tú ya perdiste, pero para mí es un chiste Si tú a mí ya me mentiste, vete por donde viniste A mí lo que me da rabia es eso, pero tú no vales de un peso amor Por eso es que no me estreso, yo solo te doy buen sexo amor Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía, y que grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía, y que grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía, y que grande fue mentira Ayer tú heriste la vida mía, y que grande fue mentira